Hola amigo que tal espero que muy bien, si estas viendo este video sabras que quieres tener una batalla de rap conmigo y con tu hermano, bueno si tu hermano no tambien tiene mascotas en addoni tendra que darme tambien sus mascotas asi que dices tenenos el contrato o quizas tu hermano es una gallina jajajajaja, al contrario no lo vas a hacer solo sin trin y sin rejugadores, al contrario si el pierde y si tu pierdes contrarme todas sus cosas de su inventario nadoni jajajajaja, al contrario veran las consecuencias que os merecen, al contrario para hacer tu entras tienes que tener una madura 2 tienes que tener todos estos detalles de mi, 1 ponete el numero ahora, 3 tienes que conseguir la espada y esto y esto y tienes que hacerte un crack como yo, al contrario yo soy un crack como los dioses y nadie dice como meter mi camino, sabes porque? porque nadie puede vencer a crissimus cj, nadie puede porque yo soy el verdadero dios de oro sin nadie porra, bueno solo esto era unas preguntas para ustedes niñas, bueno niñas ese es fin del video, pero oigan mas tarde voy a tener una batalla de rap con su hermano de mi amigo jajaja, espero que tengan buenas cosas ustedes dos porque hoy si voy a cenar jajajaja, para nadie me dice mi que hicimos dios de oro, bueno gracias por tratar de terminar este video, suscribanse para tener mas detalles de estos videos, adios! chau